Te vas entre la niebla sin mirar atrás El rastro que has dejado en mi piel te seguirá Juraste que esperabas por mi mentira Te escondes bien Si no te esfuerzas en sonreír me perderé Soñar como tú que lo haces real Y poder llegar un poco más allá Por ti he dejado de respirar, de comprender Consigues que se pare el reloj Consigues que se pare el reloj Consigues que se pare el reloj Te ocultas en tu risa sin querer pensar El frío que provocas en mi de tanto buscar Sería necesario encender la luz para vernos bien Entonces dejarás de jugar y yo de correr Soñar como tú que lo haces real Y poder llegar un poco más allá Por ti he dejado de respirar, de comprender Consigues que se pare el reloj 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 Consigues que se pare el reloj